y experiencia de usuario. Espero que me haya entendido esto. Ahora sí, para hacer esto mucho más práctico, les voy a preguntar a ustedes y ustedes van a dar un papelito ahorita y me van a contestar si han entendido el tema. Estos sabrán cómo corresponder. A ver, vamos con en el año 2003, Florida. Con el algoritmo Florida, el interés de Google tenía principalmente era penalizar a todas aquellas páginas de considerable spam y usaban trácticas poco éticas como buscar palabras en keywords. No, aquí está. Les explico mejor. Mire, en el tiempo del año 2003, como expliqué anteriormente, muchos programadores o webmasters lo que hacían es poner palabras claves en su sitio web, incluso poner nombre de artistas o palabras claves muy relevantes para ese tiempo, digamos así, muy buscadas, pero que no tenían nada que ver con tu negocio y la ponían simplemente para jalar tráfico. Cuando Google se dio cuenta de eso, en ese error caía alta, viste Yahoo! Pero cuando Google se dio cuenta que existía eso. ¿Qué hizo? Chao! Sancionó a todas aquellas páginas que trataban de manipular a los buscadores con palabras claves, que no tenían nada que ver con su negocio o que ya eran demasiado exageradas en la página, ¿no? Tantas veces lo ponían. Entonces, el año 2003 lanzó el algoritmo Florida y sancionó todas esas páginas. Ahora viene mi pregunta para ustedes. Esto es, va correspondiente a la autoridad, relevancia o experiencia de usuario. Paren el video y piensen, por favor. Muy bien. Ahora yo se lo voy a decir. Autoridad, relevancia y experiencia de usuario. Ok. Cuando hablamos de que las personas ingresaban palabras claves en la web para manipular a los buscadores, ¿eso viene a ser qué? ¿Experiencia de usuario? No. Eso es relevancia. Recuerden que les comenté que la relevancia consistía en que las personas ponían palabras claves en el sitio web para manipular a los buscadores. Muy bien. Perfecto. Por favor, si lo hicieron bien, pónganse buena nota ahí. Ok. Ahora, en el año 2004, Austin. Aquí. Básicamente, este algoritmo sanciona a todos aquellos que habían comprado enlaces, a aquellas empresas que te vendían enlaces, digamos así, enlaces basura, que no eran del país, ni del idioma, ni de la temática, te lo vendían en cantidad para que, digamos, tú te puedas posicionar, como lo explicó anteriormente. Cuando Google se dio cuenta que habían sitios web que no tenían nada que ver con miles de enlaces que tenían, ni no tenían nada que ver con el negocio, ni del país, ni del idioma, ¿no? Incluso eran páginas de bajo, de poco prestigio, ¿ok? Simplemente chao. Sancionados a todos ellos. El algoritmo Austin sancionó todo esto. Toda esta práctica de comprar enlaces. Muy bien. Ahora, ¿qué principio afecta esto? Autoridad, relevancia o experiencia de usuario. Paren el video y piensen. Muy bien. Yo se los digo ahora. Ese es el principio de autoridad. Muy bien. Autoridad porque hablamos de enlaces. ¿Ok? Todo lo que tengan que ver con enlaces ese off page es autoridad. Muy bien. Sigamos. El siguiente. El buscador universal de Google en el año 2007. Lo que hace Google acá es ordenar todo por etiquetas en su buscador para que todo sea, para que sea más fácil nuestras búsquedas. ¿Ok? Se los muestro para que lo puedan entender. Esto es, miren. ¿Ven esto? Todos, imágenes, noticias, mapas. Este es el buscador universal. ¿Ok? Google lo puso para ayudarnos a tener todo más organizado. La pregunta, ¿qué es? Autoridad, relevancia o experiencia de usuario. Muy bien. En este caso, viene a ser experiencia de usuario porque Google está buscando que nosotros tengamos todo más organizado para tener todo más fresco. No sé, en noticias, en videos. ¿No? Debidamente en categorías. ¿No? Es para mejorar la experiencia de nosotros que somos los usuarios. Ok. Vamos al año 2008. Google Suggest. Básicamente. Y eso vamos a explicar más adelante a profundidad. Pero Google Suggest. Básicamente son las referencias de palabras claves que tienen mayores búsquedas. Por ejemplo, ¿no? Si pongo acá. Curso de. Y mira acá que me está diciendo. Me está dando palabras. Vamos a poner acá en marketing. 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 Restaurantes. Digital Lima. Son frases que utilizan mucho las personas y escriben. Entonces me está dando referencia de aquellas palabras que son muy... Muchas frases, perdón, que están siendo muy utilizadas. ¿Ok? Como referencia. Me está ayudando. Aquí como me está dando sugerencias de qué podría estar buscando. No solamente acá arriba, sino en la parte de abajo. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Bueno, no he buscado. Voy a buscar ahorita para que cambie. Esta parte de abajo. ¿Lo ven? Ahí está. Y esto que está acá. Es el que lo hizo Yes. Ahora la pregunta está. ¿Eso es autoridad, relevancia o experiencia de usuario? Muy bien. Eso viene a ser referente a la experiencia de usuario. Ya que nos está recomendando para frases muy utilizadas para que nosotros podamos seguir por ahí. Vicent. Algoritmo fue visto como un algoritmo impulsor de grandes marcas. Ok. Ese algoritmo fue muy criticado por el hecho de que empezó a impulsar grandes marcas. Ok. Sigamos si una marca conocida y reconocida crea una página de zapatillas negras de repente. Zapatillas negras deportivas. Es muy probable que esa marca se posicione en los primeros lugares rápidamente que otra tienda que nadie conoce se posicione por más que sea más antigua. Entonces esa preferencia daba a Google las páginas. Por eso fue muy criticado. Apoya a las grandes marcas. Ok. Ahora la pregunta es. ¿Autoridad, relevancia o experiencia de usuario? Y aquí la respuesta es experiencia de usuario. Porque Google te está recomendando marcas reconocidas, de confianza. Por más que sean nuevas, se está recomendando eso. No trata que tengas tú lo más seguro en páginas. Y no vayas a páginas que ya son de dudosa procedencia de repente. Entonces por eso mismo es un poquito discutible esto. Pero va más por el lado de experiencia de usuario. Ok. El cafecito de Google se mejoró notablemente en la versión de administración. Ok. Este algoritmo es el culpable. El cafecito que es aquí es el culpable. De que Google ya no vaya a tu web a indexar tu sitio o tu página todos los días. Ok. Por esto Google te a veces te ignora. Cuando ve que el robot de Google, cuando va a tu página y ve que tú nunca actualizas tu contenido. Simplemente ¿qué hace? Te espera. Y si no haces nada, o sea, no actualizas nunca, te pone etiqueta, te visita una vez por semana, dos veces por semana. No, realmente una vez al mes. No, dependiendo la, que tan dinámica sea tu sitio web. En cambio si tu competidor tiene un blog que ya no tiene constantemente como la web de noticias de repente. No, Google te visita más frecuentemente. Es que lo que pasa es que después del año, en el año 2009, la cantidad de información en internet fue increíble, fue mucha. Y entonces el robot solito no podía. Bueno, eran muchos robots, pero no podían, no se basaban en tiempo. No había suficiente tiempo, no había suficiente robots, digamos así, para ingresar tantas páginas. Entonces ¿qué ocurrió aquí? Simple. Que se tuvo que ignorar un poco aquellas páginas que nunca se actualizaban. Para acá va a ir el robot a un sitio web que nunca cambia, que sigue siendo igual. Lo va a visitar de vez en cuando, pero ya no frecuentemente. Entonces eso se da por ese algoritmo. Y la pregunta es, ¿con cuál es autoridad, relevancia y experiencia del usuario? En este caso viene a ser experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque lo que hace Google es, si actualiza constantemente las páginas que son dinámicas, o por ejemplo la de noticias, te va a dar a ti contenido más fresco, contenido nuevo. Va a intentar ser siempre el contenido más actualizado. Entonces en esa parte, la página que se actualiza más frecuentemente va a ser que va a posicionar más, se van a escalar posiciones. Con el objetivo de que tú tengas la información más actualizada siempre. Eso pasaba con la web de noticias que le mostré hace un momento. Entonces en este caso sería, ¿qué? Sería experiencia del usuario. Panda. Panda lo que hace, bueno es mucho más drástico. Panda lo que hace es verificar si tú estás robando contenido de otros lugares. Si tu página web no tiene mucho contenido, tiene poco. Si tú tienes faldas autográficas, Panda te lo va a hacer pagar. Panda verifica el contenido de tu sitio web y ve la calidad de tu contenido para o bien sancionarte o premiarte escalando posiciones. Vamos a ver un poco más de esto después cuando tratemos de ya optimización interna. Pero ten en cuenta que si tú estás robando contenido de otros, que si tú estás, este, tienes poco texto en tu web. Si tú tienes, este, en tu página específica de un servicio, tienes casi nada de texto. O tú sobreoptimizas el contenido. O simplemente tienes faltas autográficas. Te va a sancionar Panda. Eso tiene que ver con el tema de relevancia. Y tenemos Pingui acá abajo donde sanciona mucho más drásticamente a las páginas que tienen enlaces. Pero ahora ya no solamente que están en otros países, sino que si te enlazan sitios web que no tienen una autoridad o simplemente no tienen una temática contigo, por más que estén en tu país o en tu idioma, también te va a bajar puntos. Eso también tiene, eso tiene que ver, cuando hablamos de enlaces, tiene que ver con autoridad. En Venecia, en el año 2012, lo que hace es simplemente es empezar a clasificar contenido según el país. Si yo me busco ahorita escuela de emprendedores aquí en Perú, yo aparezco en primer lugar. Pero si estás en, yo estoy en Madrid y voy y pongo escuela de emprendedores, no voy a aparecer yo. Porque los resultados por país son diferentes, no son iguales. En cada país cambia. Ok, entonces tengan en cuenta eso. Si yo pongo curso de SEO, puedo aparecer aquí en Perú, pero si pongo curso de SEO en otros países, no creo que aparezca. Es muy diferente. Entonces tengan en cuenta eso. Según este algoritmo, lo que hace es dar contenido diferente según el lugar geográfico donde encuentres. Por ejemplo, si ahorita le digo a Siri, oye, quiero hoteles, me puedes ir por la zona donde yo vivo, por parte de Lima. Si yo quiero hoteles, en Cusco me aparece por Cusco. Si yo quiero hoteles en Madrid, me va a aparecer hoteles en Madrid, ¿no? O sea, los resultados van a ser distintos. A ver, los demás se los voy a dejar para que vayan investigando. Quiero ir un poquito más aquí. Al final, casi el final. Que el año 2015 salga la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos a Siri y otros más, ¿no? Para poder preguntarles algunas cositas. Entonces, la inteligencia artificial va avanzando. Eso tiene que ver mucho con la experiencia de usuario. En la parte de abajo tenemos a los sitios web que se optimizan para diferentes dispositivos móviles. No, en este caso es también de experiencia de usuario. Ya es obligatorio, ya no es una opción. Todos los sitios web deben estar optimizados. Entonces, creo que con estos algoritmos y como he ido evolucionando en el tiempo, ustedes tienen una idea más clara sobre autoridad, relevancia y experiencia de usuario. Con este primer video, quiero que se tengan claros los principios básicos. Espero que hayan entendido un poco mejor para después ya irnos a la práctica.